Interruptimos la programación con una noticia de última hora Un asesinato ha ocurrido hace unos momentos atrás En el barrio La Perla San Juan Tú quieres ser un patrullero Tú quieres ser un bandillero Un bandolero, un variante, un callejero Mira, hay tantas manos en los caseritos y los barrios Horarios, primeres que no son necesarios Palatinos dejo muertes en el escenario Esas son las cosas que pasan diario Tú sabes que aquí no hay gusto Tú sabes que aquí no se juega Tú sabes que muchas de las cosas que están pasando en el barrio está fea Deja de estar comiendo lo que pica el pollo Tú eres una película y hay demasiado rollo Déjame cambiar de club para que me entiende Understand, my weapon is Christ, you know The son of man, I don't need a pistol With him I'm packed, I stay strapped with two nines Like Warren Sepp, that's why I rap That's why I go into the streets To say the songs I'm high, so I stay flat cop But the boss I don't even know, I'm a bar because the flow's high I say, you know you wanna be a gangsta Tú quieres ser un bandillero You wanna be a gangsta Tú quieres ser un bandillero Un bandolero, un valgante Un callejero You wanna be a gangsta Tú quieres ser un bandillero You wanna be a gangsta Tú quieres ser un bandillero Un bandolero, un valgante Ray Cruz You got a 4-4, I got a 6-6 Uh-huh, 6-6 books, you gotta get your life fixed You got a 40k, this very typical But I be killin' them just with my mouth, chicken-pah Listen for me, you didn't ever get to put right on me, really Listen to me, Jesus Christ, I am all the exit Hey, a lo que dice ser maleante Promotiendo malofición No habrá quien lo rescate que en el día del gran juicio Lo que viva en la película La vida no es un juego Que cuando menos pienses Te llenan de agujeros La calle está caliente El más guapo sobrevive Anda bien al vano Y la muerte te persigue Despierta Esa vida no funciona Y el tiempo que tú cambies Y salgas de esa zona Ya todo se termina Haz tu decisión Busca de Jesucristo Él es la solución Si tú eres súper maleante Si tú eres un maleantito de cartón Ten cuidado con lo que dice Y presta mi atención Antes de que sea muy tarde Y la cosa se ponga fea Mejor únete a mi combo Vamos contra la marea Te va a ir bien Digo que como el rey No hay ninguno Por eso junto a mis panas En el tema yo me uno Estamos claros No intentamos ser número uno Solo creemos lo que dice Romano 831 Tú quieres ser un pandillero Tú quieres ser un pandillero Tú quieres ser un pandillero Un bandolero Malgante Muy sabio Tú quieres ser un pandillero You wanna be a gangsta You wanna be a gangsta Payaso Y estos fueron Triple 7 La Valle King James on the beat Any kick can kill a man A real man Have self-control Ray Cruz Desde Puerto Rico Hasta Miami Mi gente El gangsta No you No you No you Gracias.